Actualmente circulan en internet titulares que, por decirlo suave, nos hacen sentarnos y tomar nota. Se dice que el telescopio James Webb identificó una alfombra brillante de luces urbanas y artificiales en Próxima B, y por tanto proporcionó la respuesta a lo que podría decirse que es la pregunta más antigua de la humanidad. Después de todo, en este caso claramente no estaríamos solos en el universo, pero ¿cuál es el verdadero trasfondo de esta afirmación innovadora? ¿Podemos prepararnos ya para hacer contacto con nuestros vecinos extraterrestres, o es mejor que tratemos los informes sensacionalistas de nuestro tiempo con una buena dosis de escepticismo? Cuando escuchamos la palabra de moda extraterrestres, a menudo pensamos en criaturas altamente inteligentes que poseen tecnologías futuristas con las que ni siquiera podemos comenzar a soñar. Sin embargo, los expertos adoptan un enfoque ligeramente diferente en su búsqueda de vida extraterrestre. No siempre son criaturas exóticas las que emprenden un viaje interestelar tras otro a bordo de naves espaciales de alta tecnología. No. Cuando se trata de la vida en general, la búsqueda de bacterias, microorganismos, algas y plantas extraterrestres, es tan importante como la búsqueda de civilizaciones completamente desarrolladas. No es de extrañar. Después de todo, tal como están las cosas, la Tierra sigue siendo el único cuerpo celeste conocido en el universo que ha producido a ambos. Pero si queremos, también nos enfrentamos a un misterio casero. Todavía no tenemos idea de por qué y cómo se ha desarrollado la vida en nuestro planeta azul, y cómo finalmente logró superar el obstáculo de la inteligencia. Durante miles de millones de años, la Tierra solo albergó microorganismos, plantas y animales. Y en el contexto de la historia de la Tierra, es solo un abrir y cerrar de ojos, ya que una rama de la vida produjo una especie que ahora es capaz de crear maravillas tecnológicas, como el telescopio James Webb. Pero, a pesar de todos los telescopios espaciales más poderosos de todos los tiempos, ni siquiera podemos definir claramente qué es básicamente la vida inteligente, sin mencionar la cuestión de si la vida inteligente más allá de la Tierra se parece siquiera remotamente a lo que conocemos. Pero, a falta de descubrimientos comparables, nosotros mismos seguimos siendo la única pista disponible para nosotros en la búsqueda de nuestros vecinos desconocidos. En consecuencia, la búsqueda de vida extraterrestre siempre sigue la cuestión de qué factores son necesarios para allanar el camino para el florecimiento de la vida similar a la de la Tierra. Y cuando se trata de la humanidad en particular, probablemente podamos estar de acuerdo en principio en que no somos amigos de la oscuridad. Siempre hemos luchado contra la oscuridad de la noche, primero con fuego y luego con luz eléctrica. Hoy en día, nuestros trazos radiantes son tan pronunciados que incluso se pueden ver desde el espacio. Y mientras que el cielo nocturno estrellado solía desatar un abrumador espectáculo de luz sobre nuestros antepasados, en la mayoría de las ciudades a menudo solo se puede vislumbrar hoy en día debido a la contaminación lumínica. Con esto en mente, y asumiendo que las otras civilizaciones en el cosmos han seguido un camino similar al nuestro, surge la pregunta de si hay planetas que brillan igual de artificialmente, y si seríamos capaces de reconocerlo en absoluto. ¿Podríamos ver las luces de la ciudad de cuerpos alienígenas? Afortunadamente, para nosotros, no somos los únicos que tratamos este tema. De hecho, la cuestión de las tecnofirmas alienígenas no es nada nueva en los círculos profesionales. Hace unos años, Elisa Tabor, de la Universidad de Stanford, y el profesor de Harvard, Abby Love, se preguntaron una vez más qué tan realista sería detectar los rastros de luz reveladores de un exoplaneta cercano como parte de un estudio de investigación. Sin embargo, el trabajo de los expertos no se basó en cualquier exoplaneta cercano, sino en Próxima B, que se encuentra a una distancia de sólo 4.2 años luz, prácticamente a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hay que tener en cuenta en este punto que esto todavía corresponde a unos considerables 37.8 billones de kilómetros, y que con nuestros medios actuales se necesitarían varios milenios para llegar a Próxima B. Afortunadamente para Tabor y Love, sus consideraciones teóricas no les exigían aventurarse a las vastas extensiones del espacio por sí mismos. Suponiendo que este mundo extrasolar esté realmente agraciado por una civilización alienígena altamente desarrollada con ciudades brillantemente iluminadas, ¿podríamos verlo? Bueno, la respuesta decepcionante es no. Absolutamente no. Al menos, no directamente. Porque ni siquiera los telescopios más potentes de nuestro tiempo serían capaces de capturar el hipotético mar de luces directamente en una película. Al mismo tiempo, es posible acercarse a las luces del deseo de la ciudad de una manera diferente. ¿Por qué podemos medir cuánta luz refleja el exoplaneta de su estrella Próxima Centauri? Más precisamente, podemos predecir el valor esperado dentro de un cierto rango. Y si las mediciones reales superan las predicciones teóricas, esto podría deberse a la iluminación alienígena artificial. ¿Y qué mejor instrumento para detectar esto que el revolucionario telescopio James Webb? Después de todo, Webb es hasta 100 veces más sensible a las ondas electromagnéticas que su predecesor científico, el Hubble. Y en teoría, incluso podría detectar el calor de un abejorro en la superficie de la luna desde la Tierra. En la práctica, sin embargo, Webb nos ha estado proporcionando imágenes espectaculares desde el espacio durante más de dos años. Y en el proceso, nos recuerda una y otra vez cuánto nos queda por aprender sobre el verdadero carácter del cosmos en el futuro. Por ejemplo, están las galaxias imposibles, detectadas por Webb, que con su fecha de formación unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, parecen demasiado grandes y masivas. Dado que algunos de los bebés prematuros galácticos ya estaban tan desarrollados como lo está hoy nuestra Vía Láctea, se han ganado el apodo poco glorioso de rompedores del universo entre los investigadores. Por otra parte, las mediciones del telescopio James Webb han confirmado la llamada atención de Hubble y han demostrado que el universo se está expandiendo actualmente mucho más rápido de lo que permiten nuestras teorías. Es obvio que el dispositivo de 10 mil millones de dólares tiene el potencial de sacudir nuestras suposiciones establecidas. ¿Pero qué ha descubierto Webb ahora con respecto a las luces artificiales de la ciudad de Próxima B? Bueno, nada de nada. Una cuestión de habitabilidad Hay una cosa que no debemos olvidar. Cuando se publicó el estudio correspondiente de Elisa Tabor y Avi Love el 17 de mayo de 2021, el telescopio James Webb aún no había sido lanzado al espacio. No se lanzó hasta el 25 de diciembre de 2021, y pasaron otros seis meses antes de que el público pudiera maravillarse con las primeras imágenes de Webb. Los titulares que afirman que el telescopio James Webb ha detectado luces artificiales de la ciudad en Próxima B son, por decirlo algo, generosamente interpretados. En realidad, Tabor y Love se centraron sólo en la cuestión de si Webb sería teóricamente capaz de hacer tal descubrimiento. Pero ni siquiera sabemos si existe vida en Próxima B, y mucho menos qué avances tecnológicos ya han hecho allí. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que Próxima B está catalogado como un mundo habitable. Después de todo, orbita alrededor de su estrella madre en la zona habitable, y por tanto a una distancia que permite la existencia de agua en forma permanentemente líquida. Y la mera presencia del elixir de la vida no es suficiente. Otros factores como las condiciones atmosféricas o la radiación de Próxima Centauri aún podrían frustrar los planes de vida, a pesar de todas las condiciones favorables. Lo que nos lleva a un punto nada despreciable. Próxima B orbita su estrella a una distancia de sólo 7 millones de kilómetros. Como resultado, tarda poco más de 11 días en completar la órbita. Y su superficie se caracteriza por un calor abrasador. Bueno, al menos la mitad. Mientras que Próxima Centauri es una enana roja que sólo tiene el 12% de la masa del Sol, los datos recopilados hasta ahora sugieren que Próxima B tiene una rotación limitada. Por un lado, esto no significa nada más que que siempre presenta un lado idéntico a su estrella, y por otro, que su superficie se divide en un lado nocturno muy frío y un lado diurno significativamente más caluroso. Entonces, ¿podemos tirar el estudio de Tabor y Love a la basura de todos modos? Después de todo, esta división extrema parece cortar de raíz la idea de una posible habitabilidad. Bueno, no deberíamos apresurarnos tanto. En realidad, podría haber una estrecha franja entre las dos zonas que ofrece condiciones propicias para la vida. Sorprendentemente, los agudos contrastes podrían en última instancia incluso favorecer las condiciones en la llamada zona crepuscular. Las simulaciones de los expertos han demostrado que el área habitable podría obtener su suministro de agua líquida de los glaciares del lado nocturno. Estos se derretirían cerca de la zona crepuscular, alimentando los lagos y ríos. ¿Cuándo podremos detectar las luces de la ciudad de Próxima B? Hasta aquí todo es teórico. Pero la cuestión de la habitabilidad de Próxima B sigue siendo objeto de debates. Los escépticos señalan, entre otras cosas, la turbulencia actividad de la estrella anfitriona. Hace unos años, Próxima Centauri atrajo la atención con un estallido de radiación 100 veces más fuerte que cualquier llamarada solar observada hasta ahora. Al mismo tiempo, el exoplaneta podría tener un campo magnético estable que lo proteja de la peligrosa radiación de su estrella anfitriona, manteniendo las moléculas de agua y oxígeno en el planeta. Pero supongamos el emocionante caso de que todos los factores que favorecen la vida en Próxima B interactúan y una civilización alienígena altamente técnica realmente prospera allí. ¿Cuándo podría el telescopio James Webb detectar la iluminación artificial? Los resultados de la investigación de Tabor y Love responden a esta pregunta de la siguiente manera. Si los habitantes de Próxima B utilizan el mismo tipo de LEDs que nosotros, entonces la iluminación nocturna allí tendría que ser 500 veces más intensa que aquí para que Webb tuviera alguna posibilidad de detectarla. Sin embargo, si la intensidad de la iluminación allí es comparable a la de la Tierra, la luz extraterrestre tendría que distribuirse en un rango de frecuencia mucho más estrecho que aquí para que haya alguna posibilidad de detección. Suponiendo estas condiciones ciertamente muy especiales, Webb podría echar un vistazo a las luces extraterrestres de la ciudad, si es que realmente existen. Y muchos expertos creen que sería mejor que en nuestra búsqueda de vida en el espacio, siguiéramos pensando fuera de la caja en la Tierra. En otras palabras, el hecho de que la evolución en la Tierra haya producido ojos que pueden percibir la luz solar visible, y por tanto también su ausencia por la noche, no significa que este también deba ser el caso en Próxima B. Porque quién sabe, tal vez la vida allí no tenga sentido de las longitudes de onda electromagnéticas en el rango visible. O tal vez ni siquiera algo que se acerque a un sentido de la vista de alguna manera. Tal vez los habitantes de allí dependen de las ondas sonoras o de algo completamente diferente, y no hay ninguna razón para que enciendan las luces artificiales. Simplemente no lo sabemos. Pero ¿no es a veces lo desconocido lo que hace que tratar un tema sea tan emocionante? Si te quieres seguir emocionando con nosotros, entonces suscríbete si no lo has hecho. Danos un like si te gustó el video y forma parte de nuestra comunidad. ¡Hasta luego!